Te veré A las cinco de esta tarde Por última vez Te diré Que reconozco mis errores Que te amo Que por siempre te amaré Te diré Que la culpa ha sido mía De mi proceder Porque sé Que el amor que me tenías Con mis cosas Destrocé Lo que se hace se paga Y hoy pagué Hasta la última gota De llanto Pagué Adiós 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 Querida mía Con esto He pagado Lo que fui Pues nunca Respeté Tus sentimientos Jugaba Sin saber Que te perdía Adiós 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 Querida mía Con esto He pagado Lo que fui Pues nunca Respeté Tus sentimientos Y ahora Lo pagué Pues te perdí Mi amor Estás en tu derecho De elegir Fui tan ruin Que aunque mereciendo todo No encontraste Nada en mí Lo que se hace Se apaga Y hoy pagué Hasta la última gota De llanto Pagué Adiós 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 Querida mía Con esto He pagado Lo que fui Pues nunca Respeté Tus sentimientos Jugaba Sin saber Que te perdía Adiós 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 Querida mía Con esto He pagado Lo que fui Pues nunca Respeté Tus sentimientos Y ahora Lo pagué Pues te perdí Adiós 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 Adiós